Muy buenas a todos, que tal bien, me alegro un montón Bueno, acabo de salir de entrenar y como veis Tengo todo lleno, lleno de barro Llevamos ya un par de semanas en las que no para de llover Y parece que esto va a ir para largo Así que creo que hoy es un día ideal para probar estas zapatillas Que me veis ahora mismo en los pies Que son las Innovate Mood Cloud 260 version 2 La idea del video de hoy básicamente es contaros Las primeras impresiones que saque de estas zapatillas Después del entrenamiento Además quería contaros algo que me hace muchísima lesión Y es que en los próximos días o semanas voy a ser padre Porque la semana que viene mi mujer sale de cuentas La idea es poder dejaros algún video preparado Para que se suba una vez que seamos padres Porque hay que tener en cuenta que las primeras semanas Seguramente esté totalmente dedicado a nuestra niña Por eso creo que estaría genial que os suscribáis a este canal de YouTube Haciendo clic en el botón que te gusta aquí debajo Porque de esa forma os vais a enterar De los videos que intentaré dejar programados Y así pues bueno, os enteraréis de mi vuelta al canal de YouTube Que seguro que va a ser en un abrir y cerrar de ojos Como ya sabré, los que me vais siguiendo desde hace un tiempo Ya me falta muy poquito para llegar a los mil suscriptores Eso significa que ya no falta nada para que YouTube me deje crear Una comunidad en mi canal Y de esa forma pues poderos mantener informados Mediante post e ir contándoos todas las novedades Y todo lo que me vaya sucediendo en mi día a día Y nada, que me enrollo a hablar y no entreno Así que vamos a entrenar un poquito Y en nada os cuento las características principales De esta zapatilla Lo, la derecha A un menino De esta temporalmente Y de esta temporalmente Y nosнем en cuanto a tu acids Y aquí Pero este me hace Vamos a entender de entrenamiento de hoy, así que os voy a ir contando las primeras impresiones de esta zapatilla. La primera conclusión que saco es que es una zapatilla con la que me lo voy a pasar teta. ¿Por qué? En estos días como hoy, de invierno, otoño y primavera, donde aquí en la zona donde vivo hay barro para aburrir, esta zapatilla va a ser la zapatilla perfecta para esta zona. ¿Por qué? Agarra de maravillas en el barro, agarra y perviene en las zonas de hierba mojada y de momento me ha sorprendido, aunque esto es algo que en la prueba de fondo ya os contaré mejor, porque al final oís un primer contacto con ella y es que en las zonas de roca mojada, la verdad que agarra muy muy bien. Este día tuve la XC275, una zapatilla que como esta está pensada para barro y terrenos blandos y en esta zapatilla sí que había problemas con la roca mojada porque tenía un taquito que era mucho más estrecho que este y creo que al ser un taco un poco más ancho de que lleva esta zapatilla hace que tenga la mejor superficie de contacto con el suelo y que agarre mejor en situaciones de roca húmeda. Además, con respecto a esta zapatilla que os comento, esta zapatilla cuenta con la zona de grafeno, la primera que tuve de Innovate, todavía no tenía la tecnología y quieras que no, cojeaba mucho mucho en las situaciones a las que os encontrábamos este tipo de roca. En cuanto a amortiguación, comentaros que tiene una amortiguación bastante firme, no es una amortiguación blanda como encontraríamos por ejemplo en zapatillas de la marca Hoka, pero que a mí personalmente me gusta mucho que la amortiguación de las zapatillas sea firme. Además, es una zapatilla bastante bajita en la que tienes mucha relación con el suelo, vas muy bajito y es algo que a mí me gusta mucho porque al final su drop es de 4mm y su media suelada es bastante finita. A mí el tener esa sensación de estar al próximo al suelo y tener bastante contacto con el terreno que voy pisando es algo que me da muchísima seguridad. Otra cosa que me ha gustado mucho de la zapatilla es, porque la he probado a fondo tirándome encuestas terribles con barro, es que tiene un agarre del pie muy muy bueno, el tobillo queda muy bien agarrado. Como veis, las primeras impresiones han sido realmente buenas, no he podido probar a ver qué tal es la protección delantera de la zapatilla ante las rocas que podemos encontrar el camino cuando damos una patada, pero bueno, esto es algo que ya iremos viendo en los entrenamientos y que cuando haga la review más a fondo de esta zapatilla os contaré en todo detalle. Para acabar con el vídeo, me gustaría invitar a todos a que os suscribáis a este canal de Youtube haciendo clic en el botón que tenéis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón y porque así, pues bueno, os enteraréis de los nuevos vídeos que están por llegar a este canal y a todos los que os interese esta zapatilla y queréis conocer la prueba a fondo, cuando la tengáis lista, os saltará un aviso en vuestra página principal de Youtube y podéis conocer a todo detalle esta zapatilla de Innovate. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que nos veamos pronto porque como os he dicho al principio de este vídeo voy a ser padre y seguramente esté un poco alejado de este canal, pero enseguida os prometo que volveré y seguiremos disfrutando del running. Bueno, nos vemos en próximos vídeos. ¡Agur!